Señorita, ya sabemos que eres independiente así que esto es pa' ti Marlon 07, abierto play, lemina Ella sale pa'l party el fin de semana En su carro recoge a las panas Anda sin señal, ey, nadie la llama Hoy es noche de alcohol y mari Ella sale pa'l party el fin de semana En su carro recoge a las panas Anda sin señal, ey, nadie la llama Hoy es noche de alcohol y marihuana Ella sale to'a las noches a beber Y se va antes del amanecer Ahora los manes no saben qué hacer Todos se la quieren comer Le mandan trago, le mandan cerveza Ella no acepta regalitos en la mesa Ella solita se hizo princesa Y pagó lo que tiene de pie a cabeza Se pone ready porque la noche empieza Usa una cartera que pesa No anda en sufrimiento ni en tristeza Hoy se alza y se sube a la mesa Ella sale pa'l party el fin de semana En su carro recoge a sus panas Anda sin señal, ey, nadie la llama Hoy es noche de alcohol y mari Ella sale pa'l party el fin de semana En su carro recoge a las panas Anda sin señal, ey, nadie la llama Hoy es noche de alcohol y marihuana Y ella sale pa'l party con toda su mari Juega con los manes como si jugara a Atari Y ella es exclusiva como lo safari Y nada le importa, no tiene comentarios No tiene comentarios porque ella es bichota Tú sabes que solo toma whisky a la roca Con la botella en la mano ella se aloca Escoge tu lado, cuidado te explota Baby girl, sexy girl de Gucci y Chanel, ey Así es que tú te ves Todo lo de ella es trabajado, ningún hombre fue Explota los tickets sin demora pa'ca en la cartier No baja prestigio en la party wish Ella es quien controla aquí Exclusive, natural y sin plastic Dura, no necesita de ti Y está lista, pa'l corre, corre Arrebatada en la jipeta Toda la noche con la sandunga pa' que retoce Ojito chiquitito que nota, ey Ella sale pa'l party el fin de semana En su carro recoge a las panas Anda sin señal, ey, nadie la llama Hoy es noche de alcohol y mari Ella sale pa'l party el fin de semana En su carro recoge a sus panas Anda sin señal, ey, nadie la llama Hoy es noche de alcohol y mari Y ella sale pa'l party Con toda su mari Y es exclusiva Mina el jamani Y ella sale pa'l party Con toda su mari Y es exclusiva Mina el jamani Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil